Estamos ganando apretado y ahora el partido con Guayaquil City se nos hizo un poco complicado pero igual hay que seguir con pies de derecho contra Liga de Quito y seguir con las mismas decisiones llegar a ser finalista. ¿Qué piensas de Liga de Quito que viene en alza poco a poco? Es un equipo que te puede hacer daño en muchas situaciones, es muy contundente a la hora de marcarte el gol y creo que eso hay que prevenir. La zona de la lateral izquierda que ahora está jugando ha tenido la oportunidad de ser lateral, reemplazando Oscar Bagui. ¿Cómo se ha sentido en esa posición con la confianza también en el director técnico? Me ha sentido muy bien, creo que era un puesto donde lo he venido haciendo desde muy pequeño y gracias a Dios el técnico me ha dado. ¿Qué piensas de Liga de Quito?